La siempre bella y espectacular Araceli Arámbula cumple un sueño más en su carrera, ahora en el mundo de los negocios, lanzar su propia línea de cosméticos que reflejan mucho lo que es ella y sus gustos si hablamos de maquillaje, sombras y labiales. Muy contenta presentándoles Mímica by Araceli Arámbula y bueno, llegó el día tan esperado porque todos mis seguidores me habían estado preguntando y estoy muy emocionada corazón porque es un sueño que tenía pendiente de mucho tiempo y ahorita ya se hace realidad. Preocupada siempre por la belleza y los cuidados de su piel, Araceli Arámbula nos cuenta que por su trabajo siempre ha consentido su imagen con tratamientos que la hacen lucir como la vemos. Y ahora desea compartir esos cuidados a través del mundo de los cosméticos. Estamos compartiendo consejos de belleza, estamos compartiendo los cuidados de la piel, sobre todo porque yo soy una persona que me gusta mucho cuidarme la piel. Tengo un hermano que tiene Medical Spa, dos Medical Spa y la verdad es que con él he aprendido muchas cosas de cuidados de la piel, mis hidrofaciales, cosas para los corporales, tratamientos. Uno siempre como mujer estás buscando un maquillaje que te proteja de las luces, sobre todo nosotros que trabajamos en escenarios y que trabajas en el teatro, que de pronto estás en un foro con muchísimas luces o en una película, pues es importante protegerte la piel. Pero sin lugar a dudas, la mejor faceta de Araceli Arámbula y la que más disfruta es la de ser mamá. Y en el mes dedicado a celebrar en México a las madres, agradece a la suya, que siempre le da la mano para cuidar a los hijos que procreó con Luis Miguel, pues su carrera en ocasiones es muy demandante. La madre es el pilar de la familia y yo agradezco mucho a mi madre que queremos festejar, ya estamos celebrando desde ahorita, escogimos este día, precisamente porque es un día muy importante, muy especial. Y aquí está mi mami conmigo y vamos a celebrar doblemente, la voy a celebrar a ella porque es mi madre y en muchas ocasiones es la madre de mis hijos, ya que con mi trabajo y con mis compromisos, pues ella, quién mejor que ella, que se quede al cuidado de mis hijos. Así que, pues a celebrar muchísimo, yo creo que sí, en México la madre es algo muy importante, muy especial y hay que celebrarla todos los días, a todas horas. El trabajo de una madre son los 365 días del año, 24 por 24. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?